La idea de empezar esta jornada de hoy que tiene otros componentes, vamos a charlar un montón de cosas, decía Pablo, era la convocatoria a un grupo no masivo, no hicimos la invitación masiva al BAP ni nada, sino más bien a compañeros que nos están acompañando en la construcción de este espacio político y queríamos aprovecharlo a Pablo que es un amigo, nos encontramos allá por Chajarí en Entre Ríos, en todo caso él les va a contar que hace, no es mi tema, pero que para nosotros es un gran placer y un honor recibirlo aquí, compartir con él toda su experiencia de vida y seguramente muchas de las cosas que nos va a decir nos va a servir después para nuestra propia construcción en la vida. No sé si en la política, pero seguramente en la vida nos va a servir. Así que los dejo, Pablo de la Iglesia ha escrito varios libros, el último ahora él también lo va a decir con quien lo ha escrito, con quien lo ha compartido y es una persona que nosotros cada vez que pasamos por Chajarí y pasamos por las termas de Chajarí, él vive en las termas, en su casa es ahí y nos acordamos de Pablo de la Iglesia, una persona con una humanidad excepcional. Así que eso es lo que puedo decir en la presentación. Los dejo con él. Bueno, gracias Toti, para mí es realmente, no sé si un sueño, es más que un honor estar acá en Las Juanitas, recién le decía a Toti que uno viene acá y se da cuenta que todas esas historias que leímos de Toti y los Juanitos que nos han contado, tienen una fuerza que no tiene absolutamente nada de relato, ¿no? Cuando uno se encuentra con estas cosas que tienen el cimiento de los hechos y de la verdad, pero la verdad que va mucho más allá de las palabras, sino que es esa verdad que surge de la experiencia transitada, uno realmente se emociona. Tal vez ustedes se estén acostumbrados, pero para mí Las Juanitas era un mito que he tenido muchas ganas de conocer y que estoy muy contento. Bueno, yo hace poquito, junto con Gabriela Gru, sacamos un libro que se llama Liderazgo espiritual, y que es el tema por el cual Toti, a través de mi amiga Jorgelina, nos convocó. Previamente yo había participado de un libro que se llama Estritualidad y Política, que los firmó junto con 20 pensadores, 20 pensadores que todavía no puedo creer haber estado en un libro junto a ellos, Leonardo Boz, Federico Mayor Zaragoza, Erwin Laszlo, que fue en su momento candidato a premio Nobel de la Paz, y en el libro dice, y otros, uno de esos salió y también dijo, yo sé, todavía miro mi biblioteca y veo eso y digo, ¡guau, qué maravilla! Yo que vengo investigando hace 20 años en el campo de la medicina natural, que había escrito muchos libros, de golpe tener la posibilidad de escribir sobre política con pensadores de los más renombrados, pues, una experiencia fuerte, ¿no? El que me dijo que, bueno, capaz que no estaba por el mal camino, que también podía hablar, pensar y decir de política, ¿no? Un naturópata hablando de política no es algo muy frecuente, un curamero hablando de política, si se quiere, pero, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, me crucé con Gabriel Abruz, que sé que hay muchos de ustedes que lo conocen, tenemos algún tipo de experiencia compartida muy fuerte con nuestra capacidad y la lucha por integrarnos socialmente, y salió este libro, Liderazgo Espiritual. Gabriel está más orientado a las empresas y al crecimiento personal, y yo siempre que puedo desvío para el lado de la política, porque, no porque sea bueno haciéndolo, sino porque me apasiona y siempre hay alguien que se escuche o tiene ganas de conversar. ¿Saben cuál es la mejor definición? Antes todo, quiero contarles cómo nos conocimos como el Toti, porque me estaba acordando de algo que me dijo el Toti en su momento que es casi cómico, yo admiraba a Lilita, pero no mucho más, era un seguidor televisivo de Lilita y tenía ganas de participar en lo que era el área en su momento, y me acuerdo que estaba volviendo puertas y la verdad es que nadie me daba agua, no sabía por dónde entrar. Bueno, por aquel entonces apareció Patricia Bullrich y fue ella realmente la que me invitó a participar. Pero yo era un guionista. En un momento me dicen, mirá, hay un amigo tuyo de la coalición cívica, está acá en el corte con los productores agropecuarios. Ah, sí, le dije, ¿quién es? Toti Flores. Ah, bueno, ahora lo voy a decir, no lo iba a reconocer, me hice el entendido. Y bueno, creo que te llamé por teléfono y nos encontramos en casa y sí, te reconocí en ese momento porque en su momento cuando... ¿Qué es eso? Somos dos personas que por ejemplo teníamos tan bueno en un teléfono y que teníamos guapo. Y yo le doy la espiritualidad, Claudia, que se le da también. Toti me dijo un momento, yo soy ateo. No hay problemas con la espiritualidad del atismo, pero en el exploratorio que teníamos todo el mundo, yo entendí, bueno, muchos espirituales no me hables a mí, ¿no? Yo los conocí a Claudia, hacía tres, cuatro horas, nos miramos con Claudia, mi señora, y no nos pagamos la risa por respeto. Porque si había un político espiritual era Toti, por sus hechos, no por sus creencias o lo que él pensaba de sí mismo. Y me acuerdo que cuando a la noche fuimos a comer a algunos amigos, después de algún minito, ¿no? Ya estábamos más sueltos, ya Toti decía, bueno, el ateo es espiritual. Estabas explorando la idea, ¿no? Y el otro día te escuchaba en un video y cómo relacionabas la espiritualidad con la política y decía, wow, el ateo es espiritual, se lo tomó en serio. Y bueno, así como vos evolucionás, todos evolucionamos y vamos teniendo nuevos entendimientos a medida que pasa el tiempo. Pero creo que en eso también nos crecemos con Toti, en el sentido que vamos explorando y vamos compartiendo. No esperamos tener resuelto intelectualmente un desafío para compartirlo o para animarnos a transitar un determinado camino. No vamos aprendiendo mientras caminamos. Les digo esto para que no, por si esperaban una charla de Cobalt 2, no, ni ahí. Vamos por otro perfil más callejero. Pero bueno, por ahí hablábamos con el señor que se fue espiritualidad y política. O sea, qué temas, ¿no? O liderazgo, que es una palabra dura, o espiritual, que es una palabra más ejércita. Uno el liderazgo lo asocia a los negocios, a la competencia, al ir adelante. Y la espiritualidad como que se asocia a un rol pasivo en donde, por cierto, uno de los problemas que yo tengo al hablar dentro de espiritualidad es que la gente se piensa que soy bueno. Efectivamente es así. La espiritualidad tiene que ver con estar despierto, con estar atento, con estar consciente. Y, claro, ser bueno o ser malo es una cuestión de contexto. Yo les preguntaría, desde el punto de vista de los españoles, en ese momento no creo que San Martín haya sido bueno. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Y así con tantos, tantos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Pero espiritualidad tiene que ver con... Con vivir con integridad. Con sentir, pensar y hacer en una misma línea de congruencia. Que es lo que nos vuelve personas realizadas. No necesariamente exitosas en términos de los parámetros sociales, donde éxito implica tener más, ser más, ganar, ir primero. Pero sí realizadas en términos de ser felices, vivir tranquilos. Tormir con la conciencia tranquila. Eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad. Y la idea también es ir explorando caminos para que espiritualidad y liderazgo se den la mano. Y para que la espiritualidad y la política se den la mano. Eh... ¿Ustedes creen que la espiritualidad y la política se pueden dar la mano? ¿Quién piensa que no? ¿Quién piensa que no? Porque realmente, mucha gente me dice... ¿Qué tienen que ver las películas de la política? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa que la política actual es un lugar de la vida? Eh... Si a mí me gustaría que necesitara que la espiritualidad, porque realmente no sé... no, 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 entiendo pero si necesitan después no por ejemplo yo pienso en el estudio de ella, pienso que la política no, que es el estudio de la realidad y en ¿qué es la política? ¿yo? no, eso no es usted en el estudio de la gente la espiritualidad tiene que ver con todas las cosas que tengan que ver con el ser humano así que la política tiene que ver con el ser humano la espiritualidad tiene que ver con la política tenés que buscarle cuáles son los puntos de coincidencia, pero que tiene que ver no hay ninguna duda, para mí por lo menos ¿Para qué es la contraposición con el humano? Si vamos a la definición original de política que es una de las pocas definiciones que sé política es ética de la polis y aparentemente por esa definición no está tan alejada de la espiritualidad en algún momento empezamos a creer que la política era... pero realmente la política es un sacerdocio como fue construida originalmente una entrega y la espiritualidad también surge en la entrega mucha gente asocia la espiritualidad al conocimiento al conocimiento racional a la acumulación de conocimientos a repetir la Biblia en memoria al poner frases bonitas en juego y eso no es la espiritualidad eso tal vez pueda ser iluminado por la espiritualidad pero la espiritualidad es una experiencia a la que no podemos abordar desde la mente sino desde el corazón la espiritualidad volviendo a su pregunta señora puede estar asociada con la religión pero no necesariamente religión y espiritualidad van de la mano cuando se juntan es maravilloso pero cuando religión y espiritualidad no se encuentran que surgen los dogmatismos los sectarismos los fanatismos en cambio cuando uno transita su verdad su percepción de la vida en términos religiosos pero lo hace con una auténtica espiritualidad esta percepción es soberante es flexible puede abrazar la percepción del otro la espiritualidad sirve para aprender cuentos a veces la religión vacía de espiritualidad sirve para vivir y lo mismo ocurre en la política yo siempre digo que mucha gente no la entiende a Ligita porque lo más importante para Ligita son los principios y eso es espiritualidad no sé cómo lo entiende Ligita una charla que en algún momento me encantaría tener con ella pero como lo entiendo yo y su comportamiento ella a veces gira un poquito a la izquierda a veces un poquito a la derecha y me da la impresión que lo hace en función del asquítico en la que estoy trabajando pero ella habla de conductas pero ella habla de conductas de principios y eso tiene que ver con una conexión con el corazón y con actuar con el interior y con liberarse de ideología también ustedes habrán escuchado Ligita que es algo completamente secundario ya dicen no estamos ideologizados y obviamente para una persona que es dogmática que ha sido atrapada por la identificación rígida con algo pero es un golpe en el estrope pero realmente la espiritualidad nos expande nos vuelve abarcajimos no quiere decir que nosotros pronunciemos a una forma de pensar no quiere decir que todo nos esté igual pero sí quiere decir que nos brinda una posibilidad de entendernos con él aunque sea completamente diferente a nosotros no sé si se ha apropiado de un niño que va a poner ejemplos reales yo no tuve problema yo soy un Ligito con ideas Ligitas hace muchos años entonces el encuentro entre Ligita y Pino me puso muy contento pero vi como yo fui un militante de la coalición cívica muchos años y después fui candidato a senador por el Proyecto Sur en Entre Ríos conozco gente de ambos bandos que para mí todos son mi bandos pero en el momento en que le invita el Pino circunstancias no digo la gente no con esta hora de derecha que se vaya con Mari y bueno y había gente por ahí entre los Ligitos no era tan dramático pero había cierta manera y yo lo que observé es que Pino y Ligita tienen muchas coincidencias ideológicas pero los dos actúan por principio y los principios de Ligita no son los mismos de Pino a Pino le pesa más la ideología y a Ligita le pesan más los principios por eso por eso Ligita puede votar en contra de una ley de AXJP y Pino vota a favor de la misma pero básicamente las diferencias ideológicas no son muchas sino los valores la escala de valores por la que elegí y comprender eso nos organizan muchos conflictos internos y en la política en general la mayoría de los políticos están hablando de lo mismo pero unos priorizan un aspecto otros priorizan otro y focalizamos en el conflicto en lugar de focalizar entender yo siempre digo algo me estoy observando y ojo es muy fácil decirlo pero hacerlo no siempre resulta fácil pero por lo menos estar conscientes estar conscientes de nuestros puntos fuertes y de nuestros puntos débiles en las cosas donde hemos podido atender ese puente y en las cosas donde todavía lo estamos intentando por ejemplo estamos en familia ¿no? 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 yo en Yacarí siempre tuve problemas serios y para mí fue un gran impedimento para construir políticamente con no con la gente del sector agropecuario sino con la gente de la sociedad rural no porque pensé en eso porque todos creemos no lo mejor para el campo para la gente que trabaja en el campo y para la sociedad sino por las prioridades que ponemos para mí el medio ambiente es prioridad 1 y para otra gente la producción es prioridad 2 o es prioridad 1 y para mí es importante pero no escucha el agua el aire la tierra entonces eso genera la disrupción y es mi gran desafío en la vida y por otra parte lo tengo espejo a Toti que Toti lo adora la misma gente con la cual no me puedo dialogar en Chacarí Toti es el hilo que se trata de aprender aprender tener el puente sin renunciar a mis principios pero bueno en mi caso es el gran aprendizaje pero pasa eso estamos temiendo por lo mismo no nos damos cuenta de que estamos enfatizando un aspecto diferente pero del mismo cuadro es un diferente color para apretar el mismo cuadro y tal vez eso es lo que nos vuelve más amplios más que nosotros ¿saben cuál es la mejor definición que escuché en mi vida de espiritualidad socialmente comprometida? a lo mejor esto se lo juro no es porque esté acá cuando con otros somos nosotros cuando con otros cuando con otros somos nosotros mirá que he leído y he buscado una definición más contundente más precisa no he encontrado ¿por qué? la espiritualidad habla mucho de en esta parte psicólogos estudiantes de psicología abstenerse la espiritualidad habla mucho de trascender el ego cuando es por ahí no es y en esto en día se habla de matar el ego porque es muy imposible pero sí trascender el ego ¿qué es el ego? el ego es aquello con lo que nos identificamos yo soy católico eso es el ego yo soy yo soy yo soy de izquierda yo soy de derecha yo soy bueno yo soy bueno y ese yo soy me enfrenta con otros yo soy que realmente la identificación rígida con nuestras ideas mata completamente nuestra capacidad de crecer y de aprender una vez que yo soy ya estoy en el cajón hasta aquí en cambio si yo empiezo a ser siendo mi ego se empieza a expandir es flexible y va contento al encuentro de nuevas ideas va al encuentro de nuevas ideas pidiéndole los zapatos al otro para ponérselo y experimentar la realidad desde otro punto de vista los sectarismos se diluyen los fanatismos se desaparecen los conflictos se liminizan porque empezamos a comprender la historia con la que llega el otro empezamos a ponernos por un momento el programa mental con el que el otro procesa la información de la luz y eso hace mucho más fácil la información eso permite que nos encontremos con alguien y a los cinco minutos por ciento se diluye la desconfianza ¿por qué? porque empezamos a combatir los principios las motivaciones profundas cuando no somos corazones y somos únicamente nosotros mismos girando en torno a nuestro ombligo tenemos nos defendemos del otro que es un potencial enemigo buscamos un conflicto levantamos muros ponemos rejas la vida la vida se vuelve una suerte de guerra de conflicto con el mundo y no tiene solución pero realmente es darnos cuenta que el conflicto está dentro no existe no tenemos cuando estamos muy identificados con nosotros mismos es cuando surge la corrupción la corrupción es miedo ¿por qué me corrompo? para ser más poderoso para que el otro no me pueda golpear para que el otro no me pueda hacer a daño el otro día en un programa de radio la periodista me decía en Cajarán el ejemplo del campo y la vida en el campo surge permanecemente porque es el sustento de todos nosotros es nuestra economía regional la periodista me decía antes en el campo se formaban comunidades entre campesinos entre productores se juntaban los domingos en una casa a pesar compraban un tractor entre cuatro y cinco y lo usaban un poquito cada uno se asesoraban se ayudaban compartían el personal yo iba a tu campo te ayudaba vos venías al mío y todo así iba funcionando ahora los productores se compran su tractor están solos no van a visitarse unos a otros entonces ¿qué les queda? perseguir el tener más el producir el ganar más y estar seguros buscando una seguridad que no van a encontrar ni con el dinero ni con el progreso material sino que estaba en estilos de vida tradicionales donde se genera una comunidad como acá en La Juanita donde sabemos que puede haber diferencias entre nosotros que no todos nos ponemos de acuerdo siempre pero así hay un tanto que va en una visión y todos más o menos estamos tirando para la misma y todos más o menos nos sentimos contenidos donde nunca vamos a estar que es el gran problema en la sociedad 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 un poquito así hablando con la mayoría de las personas y estamos solos en realidad como sentimos porque nos hemos olvidado que lo importante es construir comunidad cuando con otros somos los otros cuando nuestro ego deja de identificarse con nuestra pequeña pintita y se va identificando con algo mayor eso es espiritualidad ni más ni menos no había ninguna descripción rebuscada luego podemos ponerle montones de colores y aplicarlas espiritualidad en los negocios espiritualidad en la política espiritualidad en las relaciones y decimos lo mismo pero con otros sistemas pero no que pasa por ahí el liderazgo espiritual pasa por un lado con con tener el valor y la decisión de sacar lo mejor de uno mismo hacerse cargo y por otro lado ayudar y contribuir a que el otro saque el liderazgo espiritual y que juntos transformemos la sociedad hoy estamos pensando en cómo salvarnos en cómo vivir mejor cuando en realidad la única forma de vivir mejor es un despertar por el estilo en volvernos conscientes de que nosotros somos en relación al otro nosotros comenzamos a existir cuando nos reflejamos en el otro y mucho más cuando nos reflejamos con el otro donde podemos empezar a compartir sueños a compartir bendigados al poder tener ayuda en algo que tenemos en algo que tenemos que tenemos que tenemos en algo que tenemos en algo que tenemos alguna observación bueno ahí estamos todos pero a alguien así esto le haga ruido yo digo que la corrupción no es un resultado una respuesta al miedo a mi me parece que la corrupción es la personificación de la maldad exclusivamente no es una respuesta al miedo pienso yo porque porque que la mayor es ejercer una función pública a raíz de su actividad política y apropiarse de fondos que bien podrían ser destinados a educación y sobre todo a salud porque está bien criticar a un gobierno dictatorial por las muertes ocurridas pero yo creo que también es mucho más grave o tan grave por ejemplo ser indiferente ante una corrupción que hoy domina la Argentina y que también ocasiona grandes muertes y áreas en personas o en pacientes mayores de edad mediana o chicos porque no hay no hay dinero para comprar cosas elementales en los hospitales ¿no? eso es vergonzoso y yo no creo que eso es una perdón con el miedo sino porque es especialmente una mala persona ¿no? porque como puede ser que yo escuché por radio que una señora en el Gran Buenos Aires están juntando 200 mil pesos para comprar un mamóbraco y escucho el intendente en esa localidad hacer propaganda por radio usando fondos públicos porque ese tipo hace propaganda de su gestión de gobierno en una radio al lado compartiendo todo el espacio publicitario con grandes empresas internacionales es decir él no está haciendo publicidad gratuita él paga por eso y ese pago sale de los fondos públicos del dinero que aportan los residentes supuestamente para otro destino ¿no? o sea a mí me parece que la corrupción es un sinónimo de maldad y de una indiferencia por el bienestar de los demás que es barrigo no se puede decir una vez voy a una farmacia hay un señor tiene hueso que había como 95 de año ya casi no podía moverse y pide y pide un remedio para el corazón pregunta cuánto es la entrada dice 525 de feces y luego se dice un buen puñado no puede comprar y se da vuelta y se va y a la verdad se envía el otro día y ves el ANSES se impone 550 millones de pesos para el gasto de publicidad un organismo que solamente tiene que pagar jubilaciones no tengo que hacer propaganda por eso o cuando te enterás que el FAMI tiene sueldo de 100.000 pesos del director más el Instituto Superior de la República y encima presta el dinero al Estado para cubrir huecos en el sector ¿no? y eso sí es justo lo que ocasiona perjuicio y daño a la población es que me parece que al final y que no es producto del miedo o una respuesta al miedo es decir si hay una FAM por tener poder a costa de los demás y el deseo de consultar a la FAMI ¿no? Más fuerte si podés ay es decir en el caso yo lo veo como es el alma de habla en realidad ¿no? y por el día que decimos se les dice solo o sea lo que estaba hablando usted recién porque uno puede estar se les dice solo es decir olvidarte de tu espiritualidad porque no la tenés porque creo que nadie puede dar lo que no tiene en realidad entonces vienen todos esos miedos y después se generan en el cuerpo ¿no? porque es lo que estaba en el círculo es lo que estaba en el estómago y bueno ahí su concepto se cuenta perdóname no, no era justamente de eso me parece que es el miedo que se te hace solo porque se lleva o sea de falta de espiritualidad no habido lo que decía ¿no? el antelace por lo que hicimos vivo que en este caso lo vemos reclutado en la primera en la política y creo que pasa por eso yo entendí de esa manera que no creo que yo lo no no que pasa con los instintos con los instintos con los cuales nacemos bueno ahí está el tema que dice el señor el que nace si nosotros estamos explorando el campo de las matemáticas o de la química o de la física vamos a tratar de buscar fórmulas que se repliquen para identificar esas fórmulas con un método científico la espiritualidad no es una ciencia pero cuando está viva por lo menos en los términos en que yo se las estoy planteando no sirve para hacernos preguntas para cuestionarnos para encontrar una respuesta provisoria y para volvernos a cuestionar en realidad cuando yo les digo la corrupción es miedo los estoy invitando a iluminar un punto de vista les podría decir y un poco cambiando las palabras que usó el señor la corrupción es ignorancia porque en un entendimiento mucho más profundo no podemos hacerle nada al otro sin hacernoslo a nosotros mismos porque ese hombre por H o por D está robando y cree que teniendo más dinero se va a sentir muy seguro pero tienen que poner la alarma en su casa levantar las rejas levantar el duro polarizar los vidrios del coche para que no lo vean que tiene un coche mejor que debería tener etcétera es decir la corrupción es un fenómeno mediante el cual la justicia te puede dejar impune pero nunca quedás impune les pongo un ejemplo concreto de mi vida mi primer trabajo fue en un sindicato en Buenos Aires en Buenos Aires y no conozco un solo sindicalista que no robe a cuatro mantezas yo me acuerdo que mi jefe yo tenía 19 años mi jefe cuando lo conocí el objetivo de su vida era tener 500 mil dólares a poco tiempo 500 mil dólares se da por semana yo trabajaba en el sindicato telefónico lo voy a decir y mi ex esposa trabajaba en la intel residual donde estaba María Julia y bueno yo he visto como esa gente se llenó de dinero venía a mi señora y decía hoy María Julia y los dos o tres más 64 millones de dólares hoy ahora de María Julia no sé pero de todos esos sindicalistas por los cuales de alguna manera me entero como ha ido su vida en su momento todos tenían que drogarse porque el peso de la realidad que vivían era tan fuerte que no no lo podían resistir si de alguna manera no te dormís si de alguna manera no cerrás los ojos a todo eso que estás provocando con tu conducta no lo podés tolerar y todos están terminando mal muy enfermos sufriendo mucho sin un momento de paz con desastres familiares y en la masa absoluta acelerada no conozco uno puedo mencionar cinco o seis de los cuales actualmente tengo noticias y la historia se repite una y otra vez yo estoy convencido que la corrupción es ignorancia y es miedo y obviamente cuando usted dice es la personificación del demonio por ahí a mí me gusta más es la personificación de la ignorancia sí pero yo no hablo del demonio ¿no? es una persona esencialmente mala ¿no? que no le importa las necesidades de los demás sobre todo cuando se tiene responsabilidades gobernantes ignoran esas necesidades de las personas a las que hice representar me parece que es una maldad tremenda ¿no? porque no puede ser que alguien pase por un lugar y uno se le parta el alma porque ve a una señora joven con un bebito en brazos y que no tiene ni para el coletillo y camina dos otra escuadra y una persona anciana tirada en la calle que no tiene ni familia y que está abandonada un montón de circunstancias ¿no? y esos tipos pasan y no se les mueve un pelo ¿no? este parece que tienen un corazón de tierra ¿no? porque vamos a salir a ver no es que no tengan razón yo no estoy rebatiendo lo que usted dice estoy de acuerdo pero lo que busco es mirar puntos de vista percepciones diferentes vamos a salir de un lugar tan oscuro como como la peor corrupción que por ahí estamos pensando todos y que seguramente en estos tiempos estamos tan hartos porque es una expresión tan tan vital de la oscuridad que somos muchos los que estamos hartos y es como que el tema es recurrente ¿no? pero para entendernos vayamos a zonas más grises de lo que es el quehacer social observemos que vivimos en un tiempo de crisis y uno puede decir este es un tiempo de crisis económica eso lo puede decir Lustó es un tiempo de crisis económica y viene Pino y dice la crisis ambiental es un escándalo y viene el directo y dice sin república no vamos a ningún lado esa es la auténtica crisis y cada uno nos focaliza desde un punto de vista diferente y la realidad es que vivimos en un tiempo de crisis multifactorial donde hay muchos especialistas intentando dar respuestas y el economista pone un parche en la economía pero cuando pone ese parche en la economía se abre un agujero en el medio ambiente y si ponemos el parche en el medio ambiente se pierden empleos y así ¿no? es como que tapamos un agujero para ir corriendo atrás del otro resolvemos un problema y creamos otro ¿por qué ocurre eso? porque tenemos visiones especializadas hemos perdido la visión integral o la visión holística hemos dejado de pensar en ¿cómo puedo resolver este problema facilitándole la vida a todos los demás en todos los ámbitos de la vida? ¿cómo puedo crear empleos? el político dice hay que aumentar la producción el economista dice tiene que crecer el PBI y si crece el PBI el economista está chocho ahora viene el ambientalista y dice sí pero el PBI creció de la mano de Chevron Barrigolio y Monsanto entonces ¿cuánto de ese dinero aprovechan los argentinos? ¿cuánto de ese dinero genera empleos? el campo creció muchísimo en estos años por ejemplo pero hoy un campo de 2.000 hectáreas se maneja con una o con dos personas entonces realmente vale la pena crecer tanto o mejor desde una visión integral volver al culto intermedio no digo volver a la historia pero aprovechar la tecnología para hacer otro tipo de producción más respetuosa con el medio ambiente y que genere más empleo entonces el dinero se reparte naturalmente los liberales están contentos pero no no aplicamos ninguna medida a la historia toda cuestión de visión no ni siquiera es de ideología desde el punto de vista espiritual la ideología se diluce pero pero justamente todos esos que a mí se me hacen innecesarios no los podemos resolver porque estamos focalizados en nuestros intereses el gran desafío de tal vez el liderazgo espiritual o de la espiritualidad socialmente comprometida pasa por comenzar a hacernos buenas preguntas si queremos obtener buenas respuestas es decir salir de los dogmas tiene que crecer el PBI tenemos que generar empleo si no el país se funde entonces que vengan las inversiones de Chevron o estatizamos Red Sol y al otro día no sé qué es esto pero obviamente no hay una visión carecemos de visión y es un problema de este gobierno por supuesto pero hagámonos cargo porque es un problema de esta sociedad hagámonos cargo que por alguna razón cultural somos una sociedad que busca la solución fácil el parque aquí y ahora y carecemos de visión como país bueno pero cada ser de visión como país es casi culpa y responsabilidad efectiva de la clase de ingenio el pueblo sí yo creo que a veces no presta atención o no no le da valor a ciertas cosas que ocurren que están demostrando que si le prestaron un poco de atención deberían terminar de inmediato porque si uno se pone a pensar cómo hace un político para que se pasa más o menos antes de los 30 años la función pública y llega a presidente con una fortuna de 70 millones de pesos es algo que es imposible justificar esa fortuna sino lo ha robado directamente en los fondos públicos porque nadie siendo durante 40 años empleado público ya sea concejal intendente gobernador o presidente esa fortuna no la puede conseguir jamás y en cambio se acepta como si fuese normal irremediable que los dirigentes que no nos llevan a nada porque yo ya soy arco de todos vienen y prometen una cosa o un cambio nunca se produjo ningún cambio sin embargo aumentan las pesquisas y que parece que nadie no hay una vocación como decir bueno explícame bien cómo conseguiste tanto y agravado cuando estamos hablando de una provincia que tiene menos habitantes que cualquier municipio de Gran Buenos Aires si tú podés hacer dinero en una provincia deshabitada sin grandes recursos y ser uno de los políticos más ricos del país y eso es lo que yo digo ¿cómo que no 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 miremos un punto de vista que pueda ayudar a completar el cuadro por ejemplo una de las críticas recurrentes que se le hacen a Lirita es que vive denunciando ¿y por qué se le hacen esas críticas a Lirita? porque evidentemente la corrupción y erradicar la corrupción no es un problema de los argentinos ¿y por qué Lirita denuncia todos los días? porque ella tiene la comprensión de que con la cancha embarrada no se puede jugar ningún partido de fútbol que valga la pena quienes la conocen a Lirita ¿sabes? Lirita tiene mucho más que aportar y que decir pero me imagino que dice ¿para qué vamos a hablar de mejorar la producción de mejorar la salud de mejorar la justicia si lo básico no es el reporte Lirita va a denuncia y la toman por loca pero ¿qué es la toman por loca? la fosiedad cuando está hablando de lo más elemental una norma de convivencia a partir de la cual empezamos a construir confianza y ella por lo menos lo entiende así bien que a veces ve su comportamiento y me dice pucha Lirita no va a llegar nunca presidente porque realmente lo que está planteando no es parte de nuestra prioridad como colectivo social nosotros queremos ya que cierren las cuentas poder consumir cambiar el coche yo los argentinos por alguna razón no comprendemos la importancia de vivir en un país ordenado en un país previsible con seguridad jurídica son cosas que a la mayoría de los argentinos le restan porque nunca lo tuvieron porque nunca lo tuvieron y lo que dice el señor que es un problema de la clase de dirigentes no estoy de acuerdo porque los dirigentes salen de nosotros no somos para tratar de los problemas y cuando a Lirita le dicen que vive denunciando vive denunciando porque ella no es juez la denuncia le dice denuncia cosas que después no se comprueban no se comprueban porque no me explica porque no me calienta entonces siempre está desnuyendo lo mismo porque nadie hace nada y las que no lo quieren escuchar son nosotros los que no tenemos que escuchar yo agregaría una cosita la crítica a Lirita de que denuncia no es porque denuncia sino que es porque en su denuncia nos pone a nosotros como sociedad frente a una realidad que no queremos ver y de la cual debemos hacernos responsables cuando la vemos eso habla precisamente de esto que planteaba Pablo de cómo fallamos como colectivo lo que pasa es que unos miran si está muy bien el problema ambiental el problema económico y que otra vez estamos robando barba y eso es lo que dicen el que nació ya el que nació el que nunca va a estar bien si no es robando ¿crees que que un ser humano nace malo? esa pregunta me quedó Titana ¿crees que un ser humano nace malo? un día pero nace bueno yo creo que no yo creo que la naturaleza humana es intrínsecamente noble y de conexión con la vida en los movimientos espirituales hoy se habla mucho de unidad el despertar de la unidad la conexión con la vida yo creo que un bebé nace con eso nace con un sentimiento de unidad donde no está tan identificado con su cuerpito sino que está identificado con todo y poco a poco va aprendiendo lo que vamos enseñando es un ser separado que se tiene que salvar de los otros y se tiene que proteger lo que pasa es que no es tan fácil yo si tuviera la fórmula básica escribo un libro ya que el otro se dé cuenta que tiene miedo y que ese miedo es irracional es muy difícil pero los bebés los chicos dicen esto es mío los chicos dicen esto es mío no lo comparten las sociedades yo pido al revés yo creo que hay quien nace porque si no no tendrías delincuente de 6 años de 8 o el que dice un judo pero eso lo tienen porque justamente se han evitado o se han criado dentro de un núcleo que lo es así uno es hermano y uno es el malo y los otros 10 son buenos en esta parte los psicólogos sí pueden en relación a lo que él dice a lo que él dice de 11 uno era malo ¿cómo? él dice de 11 uno era malo ¿no? a mí me parece que la verdad que lo veo yo ¿no? es de muy loco pensar que alguien nazca malo o nazca bueno sino que lo hace el contexto la verdad que toda esta gente como el compañero critica el tema de la corrupción tiene que ver con un resentimiento yo creo que la maldad de la persona es producto de un resentimiento de lo que fue se fue creando en su niñez o en su adultez cuando creen que han llevado su vida por el bien de todos y en realidad se olvidaron de todos para hacer su epopeya y al no tener respuesta de todos se han hecho de alguna manera la venganza buscan la venganza y bueno y entran en la cuestión de la corrupción y de enriquecerse porque el pueblo no lo siguió y en cuanto a lo bueno o malo de una persona creo que tiene que ver con el contexto yo me imagino 11 hermanos y uno orejón feo digo no habrá tenido una cantidad de resentimiento sobre el maltrato de sus otros 10 hermanos por ser orejón y ser feo porque si no por qué se lo llamó el orejón digo ya ahí la respuesta a por qué uno puede terminar siendo resentido lo digo es que en general hay chicos que ya nacen malo pero a mí no no bueno creo que la única verdad es la realidad la realidad no demuestra esto pero está bien creo que tiene que ver con nuestra sociedad no nos hacemos cargo de nada entonces echamos la culpa al otro y al pobre niño que nace malo digo si no nos hacemos cargo como sociedad de cobijar a cada uno y de no ver y de no ver hay que reconocerlo y votar efectivamente no ver este en el otro defecto para para de alguna manera marcarlo estigmatizarlo como pasa hoy en día con millones de personas que son estigmatizadas y que de última terminan siendo resentidas contra el que lo estigmatiza y eso es lo que nos está pasando hoy en Argentina no nos hacemos cargo de nada votamos y nos chupo huevos lo que pase y después criticamos lo que está haciendo el otro pero si lo pusiste vos hacete cargo de algo este cuando un niño no lo cobijamos de chiquito para que no sea ladrón a los 6 años ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros que no hicimos nada por ese niño? digo, la escuela hoy la escuela estatal y voy a sentar más que nada en la estatal porque es donde están en los barrios más pobres no les importa nada a los niños no les importa nada si tienen clase o no tienen clase si tienen una buena calidad de educación si la maestra viene si no viene si viene la digo si la si el Estado que debería estar presente en esa escuela no está como debe y tampoco está el médico en la salita de primeros auxilios en el barrio digo no le echemos la culpa a ese niño que nace resentido con una sociedad que lo excluyó lo tiró la miércoles y no le importa nada yo creo que lo importante no es si un ser humano nace bueno o nace malo lo importante es el ping-pong lo importante es que continúe la reflexión lo importante es que si usted cree que un niño nace malo se siga haciendo la pregunta y vea si esa respuesta interior va cambiando si la respuesta no va cambiando si usted se queda ahí ahí preocúpese pero si uno va preguntando y dice ah no los chicos nacen buenos ah no los chicos uno va reflexionando continuamente va iluminando nuevos mapas y el territorio se nos va volviendo más accesible yo por ejemplo acá se me acaba de ocurrir un nuevo término sociopolítico el efecto de Elía Elía tiene el complejo del medio de mierda nos vamos a vengar de los rubios son todos de su solidarca es todo un problema que está en su interior ¿a qué le pasa que no la conoces a Elía? yo lo conozco no es así ¿qué le pasa? ¿mete mano en el consuelo? no él mete mano justamente porque se está vengando él se siente un negro miedo y quiere vengarse de aquellos que los condenaron de todas esas fantasías que él tiene pero no es así ¿también lo hace para recuperar esta igualidad propia? lo hace como para para rezar sí de algo de loca todo comportamiento en la psicología cognitiva dicen que tiene una intención positiva de alguna manera siente que la sociedad tiene una deuda con él y esto es algo que yo lo veía permanentemente cuando trabajaba en el sindicato gente con mucho arrepentimiento social que de golpe se encuentra con todo ese poder y tiene la oportunidad de brindarse de la sociedad que en algún momento se retrató como un orejón segregado ese resentimiento tan mucho en los incapacitados o en algunos incapacitados también se da bastante porque si, pues puede ser resentimiento y no maldad yo, perdóname hay dos teorías jurídicas al respecto que es liberemos a todo porque la sociedad es la culpable o le entregamos a quien corresponde y le hagamos como tenemos que hacer yo me inclino por lo que hace mi hijita denuncio el delincuente tiene que estar donde tiene que hacer ¿no? ese es el tema si empezamos a justificar todo yo me da la sensación de que terminamos aceptando lo delinidad y yo diría pues, perdóname delinidad fue un delincuente mucho antes de tener el cargo que tiene o tuvo porque nació el sindicato de surfar y a robar de toda la vida no se me apasiona ¿no? 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 yo también yo supe 64 de salida y no soy ladrón ¿no? es una sociedad de veredas yo estoy hablando de un vecino de Delía del mismo barrio no, es 64 hectáreas y ahí no la ocupó el suave no, no yo no yo hablo la vendió yo estoy hablando me pongo a la misma altura de usurpador yo usurpé 64 hectáreas ¿y te lo vienes? ¿cómo? ¿lo vendiste? ¿yo vienes? ¿tú? 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 ahí está Delía lo vendió a mí me parece a mí me parece cuando se cuando se vos conocés yo conozco a Delía desde cuando empezaron las comas y las mataron si desde que la tacha él trabajaba para eso yo lo conocía alguna vez yo diría que no terminemos hablando de Delía un seminario tan rico a mí me parece que cuando se tratan los asuntos los asuntos sociales las posturas extremas no tienen digamos la vida ¿no? porque si uno piensa como el señor de que los chicos nacen malos entonces ¿qué hace con esos chicos? ¿no? es lo que pensaban precisamente los nazis ¿no? los judíos nacen malos y entonces los matamos yo digo no pero perdón yo digo donde conducen esa postura reduccionista perdón atiéndame yo lo escuché usted escúcheme a mí por favor el otro extremo el de creer de que los chicos son víctimas absolutas de la sociedad hace que los excluya absolutamente de las responsabilidades y por lo tanto llegamos a la tesis Zaffaroni donde debemos incluso dejar libre a los violadores ustedes dominan no me acuerdo ahora bien la pregunta que creo que es importante que todos debemos hacernos que ahí si somos todos responsables es que sistema social estamos generando para que ese resentimiento conduzca o al amor o al odio es decir hay países si no recuerdo bien creo que fue Noruega donde cerraron las cárceles o en Suecia cerraron las cárceles es decir los chicos que nacen ahí son todos buenos no no porque antes tenían cárceles el tema es que el sistema social progresó de tal forma que condujo ¿sí? a que los nacimientos conduzcan ¿no? a gente positiva a gente positiva a adultos responsables exactamente y en la Argentina y en la Argentina no alcanzan las cárceles pero no es porque todos los chicos nacen malos los chicos nacen malos es porque este sistema ¿sí? hace que personas como Delía terminen siendo presidentes quizás estamos de acuerdo con esto termino el ejemplo que plantea acá el compañero es absolutamente válido y muy ilustrativo de lo que estoy planteando o de lo que estoy diciendo ¿por qué? porque Delía justamente el compañero Jorge dice éramos vecinos y los dos tomábamos tierra ahora Delía fue atrapado por un sistema que lo condujo al odio y por eso hoy representa el odio en la Argentina y por eso hoy está en la primera plana de un gobierno que fomenta el odio y que es votado que fue votado por el 54% y y con esto termino el compañero también tomó tierra pero cayó acá y construyó esto ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta de la diferencia? el contexto saca lo mejor o lo peor de vos es decir uno viene con una carga pero también es como si yo que medito todos los días y soy bueno voy a a la cancha de River un domingo a ver si alguna vez gana River voy a voy a la hinchada y durante los primeros diez minutos yo sigo estando tranquilo pero cuando terminó el partido soy un loco sacado como todos los demás la marea donde uno se despida me llevó y sacó lo peor de mí y yo terminé siendo un barrabrado más eso pongo este ejemplo porque lo van a entender pero seguramente nos ha pasado a todos en un momento bajamos la guardia y nos dejamos llevar por la marea social Jorge Nima querías decir algo si quería contar un poco lo que estaban hablando de ellos que por ahí tiene que ver con el que desde que lugar uno le busca se hace la pregunta y le busca esa explicación porque el señor por ahí hablaba en términos jurídicos otros hablan de como decíamos la idea de la psicología donde encontrarle a veces explicación o tratar de encontrar hacerse esa pregunta para encontrar una explicación no quiere decir justificar o sea que yo pueda llegar a entender cómo funciona esa comunidad qué es lo que estoy queriendo hacia dónde apunto no quiere decir que ese chico de 14 años yo no lo haga responsable o no pretenda que se haga responsable y le enseñe a hacerse responsable entonces uno puede ir por un camino donde va buscando explicaciones porque en definitiva nosotros que queremos meter a todos los pibes a la cárcel y que queden ahí o mientras va se ordena entre comillas la sociedad ir encontrando un camino donde no haya más chicos que tengan un pibes a la cárcel entonces encontrar una explicación donde nos hagamos todos responsables y responsable no quiere decir culpable yo no me siento culpable de que haya chicos de determinada de determinada situación pero sí responsable desde qué lugar yo construyo o ayudo a construir esa sociedad donde deje de haber chicos en esas condiciones entonces a medida que vamos avanzando en ese camino me parece que podemos establecer un orden y digo entre comillas por la palabra orden a veces tomada o usada de determinadas formas que a mí no me identifican pero digo ese chico a los 14 años va a aprender que se tiene que hacer responsable de esos actos y salió robó mató va a tener que hacerse responsable de ese acto pero a medida yo quiero entender qué le pasó a ese chico y ayudar a construir una sociedad una comunidad me gusta vale eso no es la palabra donde no haya chicos que siguen a los 14 años teniendo que hacerse responsables de semejantes actos porque por lo general y acá termino algo de lo que habló el Papa esta semana de los dos extremos de la vida de los viejos y de los niños que como sociedad nos tenemos que preguntar como comunidad qué nos pasa que no atendemos y no cuidamos esos dos extremos los niños son un reflejo del síntoma de que algo está pasando no tienen su total discernimiento de lo que está bien de lo que está mal un chico que se crió y que vivió toda su vida en determinada situación que no conoce otra cosa porque por ahí tenemos que ponernos en esos zapatitos y ver que no conoce otra cosa no digo que se lo justifique pero sí que se lo entiende y cuando empezamos a entender al otro podemos generar condiciones como para que mejore las situaciones de otro pueda llegar a los 14 años de otra cosa yo consigo contigo que tenemos que hacer lo posible para que esto se mejor sí dejo esto solo pero no no siempre ocurre y no siempre los ladrones son los que van hay mucha gente muy bien que nació mal a mí lo que más me robó es el gobierno el gobierno la lluvieron vamos a hablar un poquito de todos estos problemas sociales es porque no tenemos una de mi pensamiento todos estos problemas son porque no tenemos una matriz de un país industrializado un país económicamente bien plantado bien educado desde las bases de arriba hacia abajo ¿no es cierto? entonces al no tener en Argentina una industria en la cual produzca sus propios productos bienvenidos estamos todos esclavos de la localización de las empresas privadas de las armadurías que tenemos acá cada uno que dicen que hay mucho trabajo es una negación a muchos ingenieros gente de oficios gente de mucha capacidad que la han dejado fuera de la copa como decían entonces al no tener un planteamiento de desarrollo nacional completo en todas las ramas vamos a seguir sufriendo todas estas estas instituciones que estamos teniendo nosotros para tener más educación trabajo para todos al haber más trabajo más educación la gente tiene más donde pensar ahora hay una falta tremenda de trabajo que la gente no tiene en qué pensar y si el otro yo creo que en realidad todos tenemos cosas buenas y cosas malas y la lucha interna para poder que una combate a la otra en definitiva el tema como políticos creo que todos somos oprimidos de una u otra manera nos sentimos oprimidos en nuestra sociedad y no convertirnos en un ofresor o sea eso es un ejemplo práctico digamos como ambientalista me niego a una forma de cómo se maneja el campo pero por ahí es la solución al hombre del mundo entonces focalizo mis intereses y de alguna manera claro no es un tema complicado pero justamente es un buen ejemplo me parece a mí direccionando hacia lo político cómo empezar a dejar de lado a veces los propios intereses para poder ver el interés del conjunto es una pregunta yo Pablo antes quería aportar a la confusión general me parece que nosotros lo rico de vivir esta etapa histórica es que estamos viviendo un momento de enormes contradicciones precisamente tomando esta contradicción que planteaba este ante sobre la producción productividad del campo la posibilidad de alimentar al mundo en la Argentina se produce 40 veces más que en la Argentina y hay hombra en la Argentina es una contradicción la contradicción en que se supone que solamente el contexto social de la pobreza genera delincuente y no es así o la contradicción que en una misma familia hace un policía hay un delincuente es decir las contradicciones me parece que están a un punto exacerbada que se llega a decir que un buen policía bueno sí sí hablamos de un buen policía también hay ha habido como se decía en la tele dos delincuentes chorro ¿cómo era? poliladro ahí poliladro bueno algunos se meten en la policía para afanar también es verdad la creatividad no tiene ningún vos dijiste uno bueno y uno mal claro pero existen en el mismo contexto y bueno y hay ricos que afanan mucho digamos no hay ricos yo creo que la contradicción central se da en la cuestión hacia dónde va la humanidad y a nosotros nos toca como país ¿cuáles son los valores esenciales? lo que estamos discutiendo no es solamente cuestiones formales de la organización del Estado también existe eso hacia dónde va la humanidad y qué es lo que prevalece en esa contradicción porque la contradicción no va a existir siempre hacia algún lugar se va a resolver para generar otra contradicción seguramente ¿no? como decía pero se va a resolver y esta es la pelea que hoy hay en Argentina fíjense que la contradicción hacia dónde nos están llevando ahí resistencia y por lo tanto la contradicción se hace evidente yo creo que lo que hace Lilita es develar la contradicción que tenemos como sociedad la devela y nos pegan la cara a todos y entonces uno lo odia por decirnos lo que va a ocurrir dentro de tres años ¿por qué? porque está viendo hacia dónde prevalece la contradicción y en ese sentido me parece que estas charlas son muy muy buenas tuvimos un ministro de educación que escribió sobre los niños que en contextos sociales son ineducables que es Tedesco acá son ineducables porque el contexto social del hambre no les permite educar macana absoluta ahora eso genera opiniones en otros que repiten y entonces ¿qué se hace? se lo abandona solamente se le da de comer genera políticas más que generan políticas claro sí 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 entonces se lo abandona y se le da solamente de comer con lo cual la contradicción objetiva se sigue desarrollando más vamos a tener más ineducables y el Estado abandonando ¿qué es lo que queremos nosotros? es pararnos ante el proceso y generar la resistencia a ver si no podemos torcer para el otro lado y ahí entra me parece la cuestión de la espiritualidad ¿por qué? porque es etéreo nuestra postura no tenemos datos concretos de la realidad imagínense a mí cuando me preguntan ¿qué hicieron en la Juanita? y nosotros macaneamos bastante contándolo ahora da trabajo a 40 personas ahora genera esta potencia de una resistencia que hace que pensemos en un país distinto que increíble digo yo yo digo no tiene explicación esto cuando dice la Juanita que grande uno sabe y sabe los problemas que tenemos ayer tuvimos la fiesta de integración y robaron la cámara a Susana le digo acá en este mismo lugar claro vinieron 300 personas robaron la cámara a la persona que todo el año adornoren es la contradicción que tenemos ahora nosotros trabajamos en esa contradicción para ir para el otro lado si Susana se resigna hoy no venía con otra cámara viene bien tozudamente esperemos que acá no le robamos por la duda por la duda yo creo que el gran tema para nosotros en cuanto a la corrupción y fundamentalmente lo que estamos en la política es generar mecanismos de cuidarnos porque las contradicciones existen uno es contradictor y por lo tanto tiene que tener mecanismo de cuidarse yo tengo mecanismo para ser quien soy o por lo menos saber de donde soy no sé quien soy pero sé de donde soy que es quizás el mecanismo elemental muy brutal yo soy como soy me presento como soy acá me critica Rita por mi mi imagen todas las veces todas las veces porque me vengo pero yo soy de aquí cuando estoy aquí soy de aquí y no tengo que vender otra cosa porque eso me va a generar una contradicción si yo me empiezo a vender de manera distinta después voy a querer tener un traje de seda a mí me encanta la seda sin pintura pero esa contradicción yo la tengo ¿por qué? porque es mi gran debilidad la seda ¿qué querés que te diga? yo me conozco Rita donde empiezo a usar trajes de seda no me sacan más nunca más verbo y me parece que en ese sentido saco de la net brillante claro yo por ejemplo lo que le envidio lo saco si de Narváez me regalaba un saco lo que tiene en el congreso yo me ponía una seda espectacular es la contradicción lo que nosotros tenemos que combatirnos y en ese sentido a mí me parece que el político tiene que tener mecanismo de control y aceptar mecanismo de control que no lo lleva a la corrupción ¿cuál es el mejor mecanismo de control? empezar a romper con la lógica del éxito en la política si lo viéramos desde un lugar de la lógica de la política tradicional aquí somos una manga de fracasado ninguno llegó como se dice ahora nosotros nos decimos que maravillosos que somos porque lo vemos desde otra lógica de la contradicción a la política tradicional ¿y por qué lo vemos ahí? porque nosotros no estamos mirando los resultados de ese poder sino que estamos mirando los resultados de nosotros mismos como personas nuestra gran tarea es llevarle al resto de la sociedad esta idea que tenemos de vernos nosotros mismos como excelentes personas que estamos dando una batalla y que todavía no nos ganaron porque la forma de ganar es llevándonos a la corrupción pero también si abandonamos la idea yo creo que estas charlas son muy buenas para comprender esta pelea en que estamos entre ser mejores personas yo la sigo a Lilita la verdad que es brillante una estratega brillante pero ¿saben por qué? porque es una excelente persona a las 4 horas de hablar con Pablo nos pusimos de acuerdo y aún yo confesando mi hipocresía de ateo porque después me di cuenta que era creyente era ateo en público y creyente en privado porque rezaba como decía Lilita ¿por qué? porque era una buena persona se entiende uno se puede poner de acuerdo y después discutimos y después me criticaba cuando Lilita en mi partido que yo no lo podía contener a Pablo se fue por otro lado ahora seguimos siendo las mismas personas y mientras seamos las mismas personas vamos a estar en el mismo camino y aún con todas nuestras contradicciones uno no elimina la contradicción al contrario la contradicción es para desarrollar la otra parte yo no me considero bueno todo el tiempo resalto lo bueno que tengo para poder combatir lo malo que durante mucho tiempo del día me pasa te pasa porque uno no es bueno todo el tiempo si uno cree que es bueno todo el tiempo no tiene por qué mirarse hacia adentro y también y la política a mí me parece que lo malo que tiene es una lógica porque yo decía hablaba lo perverso lo malo los que roban los corruptos ahora si lo ve desde un lugar de construcción de poder a todo eso en el Gran Buenos Aires y en los que trabajan le ha ido muy bien en la vida desde un lugar no humano en el éxito del resultado son ricos qué sé yo tienen las mejores mujeres van al casino los placeres de la vida lo tienen una de las mejores mujeres por lo menos no yo me quedé con una claro ahí él resistió heroicamente y se quedó con una muy bien o sea que las mejores no alguna de las mejores y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que combatir y esta charla de espiritualidad a mí me parece que son muy importantes porque van a la esencia del ser humano que es lo que nosotros tenemos que rescatar con esto termino yo estuve en Colombia me acuerdo en el barrio Santo Domingo donde era la cueva de Escobar Gaviria ahí eran todos narcos como se dice los pibes que se yo las mejores querían ser narcos para tener las mejores chicas que eso como tenían los narcos contaban que inclusive las mujeres son muy lindas porque traían de Holanda que eso los narcos habían cambiado el contexto sin embargo alguna vez la sociedad se dio cuenta y dijo esto no está llevando por mal camino y la cosa cambió ahora como nosotros empezamos a revertir esa situación esa tremenda contradicción abriendo el panorama a mí me impactó en una biblioteca con una arquitectura espectacular que hay ahí en medio del barrio en medio de la villa digamos que está en los cerros una biblioteca todo verdeada donde hay luz por todos lados donde los chicos están me impactó un diálogo que tuve con un niño más o menos de 7 u 8 años cuando le pregunto qué estaba haciendo en una sala de internet donde había 100 niños haciendo cola una hora cada turno era venir 100 niños con profesores que se yo y todos mirando el Facebook o el Twitter que se yo y a uno le pregunto qué estabas haciendo y me dice conversando con mis amigos y yo le digo de aquí del barrio ¿cuántos amigos tiene? no, es poquito 200 y de aquí del barrio y dice no, no del mundo mis amigos ese niño ya sale del mundo del Santo Domingo del Nargo que se yo para instalarse en el mundo y yo creo que eso empieza ahí el cambio a mí me parece que lo que nosotros tenemos que empezar a salir es del lugar donde estamos para mirar un poquito más allá esto es lo que a mí me da la importancia de empezar pensar en la espiritualidad le decía siempre uno este todos los humanistas creo que la etapa más importante en cuanto al desarrollo humano está focalizado de acuerdo a la experiencia de la humanidad en lo que ha sido el renacimiento pero el renacimiento surgió de la etapa más oscura de la sociedad que hubo hasta ese momento ahora ¿no estaremos nosotros construyendo la posibilidad de un nuevo renacimiento de la humanidad? yo me siento en esa etapa más escuchando capaz con niños que tengan amigos cercanos no amigos en el mundo porque con los amigos en el mundo y está solo en realidad no, bueno pero eso era para ir a frente porque ahí tendría los amigos ahí y ese hijo no estaba bueno, pero así como yo lo entendí como Toti lo dijo ese chico está solo no, no, no tiene amigos en el mundo pero está solo la parábola te lleva a otro lado es inevitable la evolución en el mundo es inevitable nuevas percepciones yo cuando miro Facebook parece que lo tengo al lado hay evolución que te llevan a involución en realidad en ese caso hay mucha tecnología que te llevan igual Toti se ha cruzado en un lugar mucho más profundo mejor Toti fue a uno de los barrios que eran más marginales de Colombia donde encontró un centro de desarrollo precioso con una buena biblioteca con buenas tecnologías donde el chico realmente tenía posibilidades de volver a enfrentarse luego como se está desarrollando el mundo si quieren yo me presto vengo de vuelta otra vez pero además hace una hora no es de tanto tiempo ¿no? pero es un poco lo que dice Anilita las mejores escuelas en los lugares más pobres yo cuando veía la noticia de Suecia que había dos cárceles vacías lo que me llamó la atención no es las cárceles vacías sino las cárceles es decir un reo en Suecia vive mucho mejor que muchos argentinos que estamos peleando por ser clase negra y eso es importante no habla de una sociedad y cómo el progreso les permite vivir mejor sino que sobre todo habla de una sociedad que es eficaz conteniendo a los marginales y dándoles una nueva oportunidad porque acá el debate creo como para ir cerrando algunas ideas provisorias no es importante que se sientan buenos o malos lo importante es ver si aceptamos el desafío de evolucionar y ser mejores no es ver si estamos del lado de los corruptos o de los honestos porque realmente hace poco Lilita también resolvió ese tema y cuando habló de corrupción y de corruptos también empezó a hablar de corruptitos y ahí nos dejó afuera de la cancha la mayoría seamos honestos porque también vivimos en un contexto social donde la corrupción cita no es un medio para enriquecerse sino para sobrevivir muchos de nosotros a veces a veces tenemos que tomar un atajo para sobrevivir el problema por supuesto es que una gran corporación llevara impuestos como también lo es que un pequeño kiosquito lo haga pero tal vez ese pequeño kiosquito es para llevarle el pan a sus hijos todos los meses y si bien vivimos en una sociedad de derechos con un contrato social al que todos nos tenemos que atener y no importa si en esencia somos buenos o malos si violamos la ley tenemos que tener un castigo porque si no se rompe el contrato el desafío verdadero es que todos paguemos nuestros impuestos que todos vivamos acorde a derecho y para lograrlo tenemos que crear las condiciones y eso es algo que nos compete a todos y eso es algo que implica que empecemos con otros a ser nosotros ¿Pero también usted sabe cuando se regresa la policía se regresa la policía ¿se hace una condesa que lo se hace? ¿Cómo? No, bueno está bien no, no, no entre blanco y negro hay infinitos dices y es como cuando poníamos el fenómeno de día el efecto de día obviamente yo no pongo el efecto de día para falsificar a día pero sí para comprendernos y que asumamos el desafío de que por lo menos quienes son niños hoy tengan alguna oportunidad de desarrollarse en una sociedad en la que se sientan seguros y contenidos en lugar de crecer sintiéndose en la que y eso por supuesto se logra generando oportunidades de trabajo de empleo y de industrialización pero fundamentalmente se logra recuperando la educación con colegios que contengan a los chicos con colegios que vuelvan a tener la responsabilidad de relacionarse con los padres y darles una herramienta a esos padres que quizás vienen de condiciones de marginación mucho peor de las que hoy tienen sus hijos y no es que no tienen herramientas porque no quieren o porque son intínsecamente malos sino porque realmente nunca tuvieron acceso a eso hay que reparar a todos hay que reparar a todos hay que reparar a todos es como decía el otro día cuando yo no pido a una tía lo que tengo para un proyecto que valía la pena es que no te hace bueno se trata de crear esas oportunidades y a veces esas oportunidades hay que crearlas sin recurso es todo un desafío desarrollar la creatividad pero creo que desde una perspectiva espiritual en relación al liderazgo y al liderazgo en la política un punto importante que podemos tomar como conclusión provisoria es la importancia de tener espacios de diálogos y de debates si se quieren donde se puedan expresar las contradicciones que mencionaba el Toti con naturalidad es decir escucha el señor piensa diferente que yo pero no de estar pensando en el tiempo que dice el señor en ese momento en ese momento de aprendizaje me hago a ver si el señor tiene razón hoy de alguna manera a mi le tocó jugar el rol de moderador docente si se quiere y a ustedes les tocó el rol participativo pero vinieron a escuchar a ustedes a ver si tenía algo que decir si ustedes se sientan desde una perspectiva en la que están pensando permanentemente en que si yo les digo o cualquiera que esté acá está equivocado y están pensando un argumento para rebatirme no van a aprender nada lo ideal es venir abierto a ver si este tipo tiene razón y me ayuda a cambiar me ayuda a evolucionar o me ayuda a tener otro punto de vista ahí van a estar aprendiendo tal vez en la política ocurra lo mismo hay un momento para expresar las condiciones con firmeza pero la mayor parte del tiempo está bueno tener abierto tener un buen placer y ver si lo que tiene que decir realmente no me enriquece y si yo estando en desacuerdo con lo que el otro dice por lo menos al ir abierto voy a comprender por qué esa otra persona llegó a esa posición voy a comprender por qué venía aunque no lo justifique y aunque tenga que ir preso porque para bien o para mal este es el contrato que tenemos y no podemos nadie se ha ido de no cumplirnos porque la sociedad se desarma que ese es el problema que hoy tenemos un gobierno que no respeta contratos una clase política dominante que desprecia el Estado y como sociedad vivimos en la inseguridad y en la impredicibilidad permanente eso es un problema por supuesto para un gran empresario que no se anima a invertir pero también no es para nosotros que queremos ahorrar 300 pesos por mes y sentimos que si lo ahorramos se cubra la plata eso es inseguridad económica que es lo mismo que ocurrió y entonces vivimos estresados vivimos sin darle un sentido a la vida sin poder proyectarnos en la vida sin poder tener una visión y un sueño y trabajar para cumplirlo porque no sabemos si el escenario en el cual hoy pensamos ese sueño y diseñamos una estrategia para cumplirlo mañana más tarde entonces siento que lo importante es eso el estado de derecho así como en algún punto lo fueron las relaciones en algún punto sirve para contener nuestra bestialidad lo peor de nosotros para que vivamos con determinadas reglas y todos los demás y nosotros sepamos aquí a tenernos cuando empezamos a crecer y a evolucionar espiritualmente decimos escucha estas leyes no tienen sentido no son necesarias porque descubrimos la integridad interna y todos en el corazón sabemos lo que está bien y lo que está mal pero esas leyes siguen estando ahí y van a seguir estando y a pesar de que en algún punto pierdan sentido y a pesar que en algún punto las sintamos como ilegítimas son los que nos permiten cimentarnos como sociedad y las tenemos que respetar como sagradas tal vez eso no es espiritualidad eso es religión sin pero no sirve para la base sirve como para crear un presupuesto mínimo de convivencia a partir de cual crece hoy podemos estar hablando de espiritualidad de evolución de unidad pero todo eso se nos diluce porque no tenemos un presupuesto mínimo de convivencia es como cuando limita la reconexión si estuviéramos en una sociedad más normal más ordenada más prolífica más respetuosa de los contratos podríamos estar hablando de cosas más importantes que nos realicen como sociedad hablar de corrupción o de no corrupción no es algo estimulable pero es algo como los cuáles tenemos que empezar a ver a mí me gusta irte antes que me eche acércalo justo luego ahora que usted menciona de lo que usted decía creo que también es importante construir un mundo donde quepan muchos mundos porque para muchos de nosotros puede ser importante lo que hoy el señor decía una sociedad con industria con oportunidades de trabajo pero honestamente a un cuón o a un mapuche todo eso les repala es absolutamente secundario a un cuón o a un mapuche le interesa la integridad del monte poder salir a cazar poder hacer su huerta tener agua en un momento cuando yo era chiquito se hablaba de que en la época de Perón se hicieron casas y mucha gente agarraba los pisos de madera y se calentaba el invierno y yo crecié que esa gente era ignorante y luego me di cuenta que a esa gente nadie le preguntó cómo quería que les hagamos las casas en el norte argentino se han hecho viviendas sociales con pecho de plata y paredes así finitas que más y bien son casas uno dice qué suerte esa gente tiene casa pero muchas de esas personas se hicieron otra habitación construida con adobe ¿por qué? porque en esas subiendas de chapa y paredes así de cemento se mueren de calor nadie fue y preguntó ¿cómo necesitan las casas? un ingeniero o un arquitecto las diseñó en Buenos Aires mandaron la plata y las hicieron y eso no habla de la ignorancia de esa gente sino que habla de la prepotencia de nuestra cultura yo soy ambientalista ¿no? les decía o lo dejé notar y soy muy crítico del modelo agropecuario realmente mi aspiración no es que el modelo agropecuario desaparezca como está mi aspiración hoy en día es brindar la posibilidad a otras formas de producción pequeñas producciones de subsistencia a mí no me interesa tener la posibilidad de tener dos mil hectáreas yo quiero tener mi cuerpo y comer alimentos dos años exacto y quiero que todo el mundo tenga la oportunidad después hablamos del otro hablamos de lo básico que el pequeño productor artesanal no desaparezca que haya un presupuesto mínimo de voz que realmente sea un presupuesto mínimo y se proteja es decir un mundo donde quepan muchos mundos donde si nosotros queremos vivir de una manera tengamos la grandeza para comprender que hay gente que necesita venir de otra manera no tiene impresión yo me comentaba que aquí no hay que ir a hacer una escuela tipo Montesoni lo cual me pone muy contento es una manera de otra porque alimentamos prejuicios prejuicios en la política prejuicios en la religión prejuicios sociales que creemos que los pobres van a ser ladrones y no es así son justamente prejuicios etiquetamos a la gente como culpable alguien que tenga la posibilidad de demostrar su inocencia yo creo que trascender los prejuicios es un gran desafío que tenemos como sociedad y sobre todo en la política animarse a construir a tenerlo cuenta aunque luego las circunstancias nos pongan en peligro durante 30 días que dura el proceso electoral pero darnos la posibilidad de crear consensos básicos hoy no tenemos consensos absolutos no tenemos reglas de juego eso hace que nuestro interior nuestro alma nuestro espíritu esté abatido y voy terminando con una idea hablamos de espiritualidad y todo el mundo piensa en facilidad pero si yo le saco acorto la palabra y lo dejo en espíritu tener espíritu no tiene nada que ver con ser pasivo no tiene nada que ver con aceptar todo lo que nos dan todo lo que nos dicen al contrario tener espíritu es estar vivo como un caballo salvaje que si lo tratamos con amor responde con amor pero si lo queremos atar resiste y da la buena batalla con integridad por eso yo siempre digo que los movimientos sociales y los movimientos espirituales se parecen mucho porque los dos buscan la emancipación del ser humano el movimiento social está focalizado en la emancipación económica en la independencia productiva en la libertad y el movimiento espiritual hace lo mismo pero para el interior la posibilidad de volver a ser un libre pensador la posibilidad de disentir y sin embargo conservar la amistad y el cariño ¿por qué? porque descubrimos que hay principios que hay valores que hay conductas que nos unen que van mucho más allá de las ideas permitirnos tener ideas pero no esclavizarnos en la ideología la idea que fortifique permanentemente es algo que nos permite crecer la ideología si no es un instrumento al servicio del hombre el hombre se convierte en un instrumento al servicio de la ideología y generalmente la ideología es utilizada por líderes neumagodos o populistas para controlar la gente y si no crean un mestique ¿cómo se puede ser cristianista y ser cristianista? eso sí que es tener amplitud de espíritu y abrazar las contradicciones ¿no? ¿o cómo se podía ser cristianista el año pasado y seguir siéndolo ahora? salvo que estén completamente iluminados que expiertos y abrazan absolutamente todas las contradicciones no pueden tener pero aún así creo que una sociedad debe partir desde el reconocimiento de las reglas los contratos que es el presupuesto mismo y a partir de ahí crecer hacia posibilidades mucho más amplias y más altas me voy antes que me echen muchas gracias Pablo aplausos 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 aplausos